Ando en un modo chila, ando en un modo serio Créjeme que mi vida está basada en un misterio Te doy consejos pa' no te pongas en medio Que pa' curar lo que siento no creo que exista un remedio Es la cura que satura todos mis sentidos El corazón que no para de decirme algo en sus latidos Todo lo malo lo dejé en el olvido Me pregunto si acaso es normal sentirse tan vacío El humo recorre tu piel mientras hacemos lo prohibido De nada sirve decir que me amas si no lo has sentido Por favor dime algo que tengas sentido Porque este mundo solo suena a ruido Y siento frío dentro de mí y de mi pieza Siento como poco a poco se nubla toda mi cabeza Yo solo hago lo que mi ser expresa Lo que piensen de mí eso sí que no me interesa Y siento frío dentro de mí y de mi pieza Siento como poco a poco se nubla toda mi cabeza Yo solo hago lo que mi ser expresa Lo que piensen de mí eso sí que no me interesa No me interesa no pierdo el tiempo en eso La vida es un proceso una vuelta y cae espeso Espero que esta noche entienda lo que te expreso Y sepas que por un segundo estuve yo aquí de regreso En tu mente todo se ha vuelto tan raro de repente Que se me ha hecho difícil decirte eso en frente Sé que te mentiría si te digo que soy de siempre Simplemente agárrame y dime qué es lo que tú sientes Si somos tal para cual porque todo me da igual El mundo ya no es normal acaso siempre lo ha sido No entiendo cuál fue el error que yo haya cometido Pa' que cumplido me deje a mí en el olvido No existe nada que pueda llenar este vacío Lo intenté pero toda esa mierda quedó en el olvido Ahora soy un chico frío El mismo que antes prometía que no se metería jamás en lío